Cecia, buenos días, qué gusto saludarles. Efectivamente, ayer y hoy están las reuniones para la revisión de la tarifa al transporte, específicamente al taxi colectivo. Ya manifestaron ayer los transportistas que es inevitable un incremento. Pero más que conocer la versión de los dueños, vamos a hablar con los taxistas, con el señor que se quema el pulmón, con aquel que camina todo el día recorriendo la capital. ¿Qué tal? Amigo, buenos días. Don Daniel, mire, uno de los taxistas más mayores y ya con canas aquí en el punto, ¿cuánto le queda a usted a diario en un día malo? Mire, en un día malo nosotros hay veces que no nos queda nada, hay veces que quedamos, como se llama, con deudas con el dueño del carro, porque solo trabajamos para el combustible. Y para no quedar mal con el dueño del carro, buscamos la forma de cómo logramos reunir la tarifa. ¿Usted cree que un aumento en la tarifa al taxi le beneficia al dueño o a ustedes los motoristas? Mire, a ninguno de los dos, porque la verdad, la realidad es que nosotros no queremos afectar al pueblo, porque nosotros somos pueblo también y vivimos del pueblo. Pero en un momento que las autoridades, sería necesario un aumento, porque ya no soportamos ya esta alza. ¿Usted cree que sí lo necesitan ya? Sí, necesitamos, sí, porque ya solo trabajamos prácticamente solo para el combustible y la única ganancia que nos queda solo es el, como se llama, que armarnos la espalda y quemarnos los pulmones. En un día que sí les queda, ¿cuánto se llevan a casa ustedes, don Daniel? Pues mire, lo máximo que nos llevamos ahorita son de 100, 150, 200 lempiras, lo máximo. ¿Y arriesgan su vida? Sí, arriesgamos nuestra vida, mire, porque este es un trabajo de alto riesgo. ¿A cómo están comprando el gas? Entonces, ¿cómo se llama? Mire, el precio del gas, ahorita no sea como, porque yo soy nuevo en este rubro ahorita. Ahora, usted me dice que es nuevo. Sí. ¿A dónde trabajaba antes y por qué ahora es taxista? Sí, trabajaba, como se llama, en una institución privada, pero a raíz de recortes de contrato, como se llama, me di obligado a, me di obligado, como se llama, a realizar este trabajo, porque como ahorita el empleo está muy difícil, entonces pedí una oportunidad y aquí andamos haciendo la fuerza. Escucho que le llaman el profe. ¿Usted es profesor? No soy profesor, pero sí, tenemos, como se llama, conocimientos y por respeto, ellos me dicen profe. Todo está caro. ¿Cómo están los repuestos, las llantas y todo lo que ustedes usan? Exagerado, exagerado. Han subido casi en un 100% los repuestos. Si un amortiguador antes le costaba 1.500, ahora le cuesta 2.500 lempiras. Una batería que antes le costaba 1.500, ahora le cuesta de 2.500 a 3.000 lempiras. Y entonces, exagerado, no digamos la reparación de un motor, que la reparación de un motor no es barata, auxila casi en los 15.000 lempiras. ¿Y de tarifa cuánto están dando? De tarifa, depende del tipo de carro. Nosotros hay tarifas de 3.50, tarifas de 4, 4.50. Dependiendo del carro que uno ande, ¿verdad? El tipo de combustible que uno consume. Muchas gracias, don Daniel. Don Eduardo Cecia, esta es la opinión del taxista. Esta no es la de los dueños, de los que se reúnen allá, de los multimillonarios que tienen aquel montón de unidades. Ellos son los que verdaderamente sienten el impacto. Mire que dice que hay días que no se llevan ni un pesito. Y es que esta terminal está vacía. Mire, don Eduardo, mire lo que están haciendo. Ve, empujan el taxi para ahorrar combustible, ¿verdad, profe? Así es, así es. Nos toca estar empujando porque... Para ahorrarnos un poquito el combustible. Esta es la realidad de los taxistas. Mire, empujan el taxi entre dos o el que lo puede solo para ahorrar gasolina. Así que, quienes se queman la espalda todo el día y conducen, dicen que sí, que es necesario el incremento porque todo está caro y en un 100% probablemente sean las alzas. Este es el punto de taxi de la colonia San Miguel. Está ubicado en la parte norte del parque central, específicamente donde se concentran unas 50 unidades. Y son representadas por una asociación que está también en la mesa de negociación de las reuniones de hoy y de ayer. Depende el incremento y de cuánto a la nueva tarifa del taxi colectivo en la capital de la república. Buenos días. Un informe específico.